Hola amigo, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿La casa bien? Sí, ya me voy a ir. Nosotros vamos a ir aquí en la cartera ahora. Porque el tiempo es la música ahora, después aquí tenemos música. ¿Qué es lo que hace la música más grande? No, no, no. A ver, amigo. Olé, 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 olé. ¡Shh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!